¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es lo que de verdad importa de la raid. El primero es quien decide si se dispara o no a los putasos. Vale, vale. Me parece bien. Eh, no, es Diego. ¡Oh, fuck! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá, jajajajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero están todos los vídeos guardados así que no importa Si, 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 que mal Ya, 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 si algún día voy a América no voy a poder ¿Para qué voy a decir América? Para ver el New Sium, ya está Para ver el New Sium y ya está Y recibir un disparo El New Sium A mí se me dispara Viper El último moicano contra el último El último moicano contra el último funcionario El último moicano contra el último tapicero El último tapicero El último alfarero El John Cena de la alfadería En vuestra ciudad el alfarero ¿Qué politón os pone? El mío pone como una flautita Que hace Es un afilador Es universal Ah, es el mismo en todos, en serio Sí, es universal Es el himno del gremio El himno del gremio de alfiladores Me voy a traer la espada del Monster Hunter A ver si me da ¿Pingos? Oiga pinga Oiga pinga ¡Tone! ¡Mole, que no es de mí! ¡Tone! ¡Antonio! ¡Antonio! A todos Nos ha pasado Que volvíamos del trabajo Y nomeábamos tanto Que se te escapa una gotilla con el calzoncillo Rajoy habrá visto Rajoy Crash Lo vivió, tío ¿Para qué quieres verlo? ¿Tú crees que ibas escuchando ahí La canción de Bola del Drac? ¡Claro, tío! Lo estoy sañando ahí En la cabeza Volando Volando Siempre arriba ¡Hosía, que no sé! Yo que sé Pero parece que le han puesto aquí Un... ¡Ah! ¡Honan! ¡Coño! Te lo tienes que memorizar Básicamente Dos ratos Igual ¡Hosía! 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 ¡Hosía...! ¡Hosía! ¡Hosía volando! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Venga, vámonos! verybattle Oh, pastor? Si. Adiós, Mariano. Vamos a perder por nada, chico. Alfa viaje, joder. Chicos, hay que matar ya, eh. ¡Wooow! ¡Que hemos ganado! ¡Wooow, que salvada! ¡Que salvada! Mira, Diego, te hago una prank. A ver. ¿Es clave? Mírame. Ah, watch me, güey. No, por favor, no entiendo. Guardián abatido. No he esperado que fuera a pasar eso. Tiempo, vale. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que lo he grabado. ¿Dónde está mi nena? Me la digo. Ya la vi. No, otra vez Estoy bien, estoy bien Vale, esta tampoco ¿Qué coño? Es que mete un coquelazo Mira, mira Mira, mira No, que hay que decir la adecuada Si no coquelazo Me hace un pavo disparando a ti, eh Otro lo he matado Igual que yo Me he ido volando, tío Esa es la buena Esa es la buena Eso no lo grabas, eh Solo grabas como me suicido Lo he grabado Estoy grabando siempre Lo que pasa es que yo decido Cuando guardar el momento Pues guarda el momento Sí, sí, sí